Dos toneladas de mota por la sierra chihuahuense Transportaban a Cuauhtémoc el compa Kini y su gente El camino estaba libre pero les falló la suerte Operativo sorpresa ellos nunca imaginaron Muy cerca de Canichi fue donde los agarraron Con la troca bien cargada a Chihuahua los llevaron Digan de quien es la carga la federal preguntaba Como los hombres valientes con pa Kini contestaba Toda la carga era mía pero antes de su llegada El nacido en Cinco Llagas el compa nunca lo olvida Ahora radica en Chihuahua con su familia querida Extraña mucho a su padre que ahora se encuentra allá arriba Quiere mucho a sus hermanos de nombre Oscar y Fidel También sueña con ser libre como lo fue el día de ayer Y volar en su avioneta piensa cada amanecer Dos toneladas de mota te dan bastante dinero Disfrutas de muchas morras de joyas y carros nuevos Pero el Kini y la Gaviota por eso son prisioneros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!